Hola chicos y chicas de Kinder, estoy desde el colegio para grabar una clase de lenguaje de trazos curvos. Pero primero quiero saludar y felicitar a Mateo Gómez, a May Turrutia y a Antonio Menjida por enviarme sus fotos y videos realizando nuestras divertidas actividades. Ahora, lo que tengo aquí en la mesa es una espiral de trazos curvos. Muy bien, este yo lo hice con plasticina. Y tengo acá a un amigo muy redondito. ¿Saben lo que es? ¡Sí! ¡Es un chanchito! Este chanchito es uno de los hermanos que aparecía en el cuento de los tres chanchitos. Y yo voy a ser el lobo perú y lo voy a perseguir por esta espiral, pero soplando. Miren, me voy a transformar en el lobo. Un lobo caliente. Y ahora lo voy a perseguir soplando. ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! 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 Este chanchito es muy difícil de atrapar Pero lo hice que recorriera todo el circuito en espiral Solo soplando Ahora los invito a ustedes A que al igual que yo persigan a un chanchito En una espiral Pueden hacer esta espiral utilizando plasticina Masa O también puede ser utilizando bloques Y esta pelotita puede ser una pelota de ping pong Puede ser una pelota de plástico O si tienes mucha, mucha fuerza Puede ser otro tipo de pelota ¿Sí? Mántenme sus videos de hacer sus actividades, por favor Y después que terminen de jugar a perseguir el chanchito Realicen las páginas de su libro Trazos y Letras De la 28 a la 31 Nos vemos chicos ¡Aú! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!